Después de los 30 segundos y después de la primera entrevista con San Cartejeda, precandidato diputado, hoy seguimos con las entrevistas. Una entrevista maravillosa, importante, con un dirigente comunitario de primer orden de los Ríos. Estamos hablando de Radamés Mesa, un dirigente de la Fuerza del Pueblo que apira a ser regidor. Vamos a compartir con él algunas inquietudes. Buenas noches, Radamés. ¿Cómo te sientes? Buenas noches, Emerson Abreu. ¿Cómo te sientes? ¿Todo bien? Todo tranquilo, todo bien. Bueno, agradecido de estar aquí contigo. Gracias por la invitación a este importante programa neutral FM. Estamos bien, gracias a Dios, trabajando. Mesa, ¿cómo tú ves la Fuerza del Pueblo en este estado, estadio de desarrollo de la campaña que hace aproximadamente un mes que ya se declaró abierta? ¿Cómo tú te sientes en la campaña de la Fuerza del Pueblo y cómo tú ves la Fuerza del Pueblo básicamente en los Ríos o en la circuncusión completa? Bien, nosotros estamos trabajando de una manera ardua y permanente. No hay descanso ya. O sea, ya la campaña abrió de manera formal. La Fuerza del Pueblo en la circuncusión número 2 está de manera contundente, está fuerte y decidida a ganar las elecciones. Nosotros estamos bien estructurados. Nosotros tenemos un partido que se avecina a ganar estas elecciones municipales con los alcaldes, mayoría de alcaldes y regidores. Nosotros no estamos durmiendo un segundo para conquistar el poder en febrero. ¿Y cómo va tu ritmo de campaña en la circuncusión número 2 en los Ríos? ¿Qué dice la gente? ¿Cómo tú te enfrentas a la gente? ¿Qué tú le prometes? ¿Qué tú le dices? Cuando hablas con la gente para conquistar ese voto a favor tuyo, a favor de la Fuerza del Pueblo y de Leonel Fernández. Buena pregunta, excelente. La gente ya conoce a Raramés. Tú sabes, Emerson, que nosotros vivimos en los Ríos. Nosotros tenemos más de 30 años viviendo en esta comunidad y la gente nos acepta, nos da su respaldo, nos da su apoyo. Nosotros estamos en un proyecto al regidor que la comunidad de los Ríos y la circuncripción número 2 ha acogido como bueno y válido. ¿Por qué? Porque en cada abrazo que nosotros damos, lo damos de corazón. Damos un saludo, lo damos con amor. Y la gente ha visto que no es un saludo ficticio, que no es un saludo por conquistar un voto en un momento determinado, sino porque nosotros eso lo sentimos. Nosotros estamos promoviendo, y sabemos que así será, que el doctor Leonel Fernández Reyna será el próximo presidente de la República. Eso es juramentaciones todos los fines de semana. Ahí estuvo en Yamasá juramentando equipos de personas que pasan de otros partidos a la fuerza del pueblo. Es el partido que está en un partido fresco, un partido nuevo, un partido que ha crecido de una manera simultánea e importante en la República Dominicana, gracias al liderazgo del doctor Leonel Fernández Reyna y a cada uno de los dirigentes de cada una de las demarcaciones territoriales en todo el país. Básicamente, realmente, ¿qué tuve en los ríos que el próximo alcalde del territorio de Chonap tendría que darle mucha importancia para resolverlo? ¿Qué carencia hay en los ríos donde el Estado, el próximo gobierno debería terminar o iniciar? ¿Qué es lo más prioritario en cuanto a obras y necesidades de los ríos? Bien, no solo de los ríos, sino de la circunscripción número 2. El próximo alcalde, que va a ser con Dios delante, Rafael Paz. Hay en los ríos un tema de entaponamiento. Aquí en la avenida Coronel Juan María Lora Fernández, la avenida principal de los ríos, es un caos a toda hora del día por la recolección de basura. Sucede que el camión compactador, en las diferentes garitas que tiene la avenida, cuando está colectando la basura, prácticamente garitas a cielo abierto, cosa que criticamos porque eso provoca muchas enfermedades. Hay un tema ahí con el entaponamiento y que nosotros debemos resolver cuando ya Rafael Paz sea alcalde, de una manera definitiva, este tema. ¿Cómo lo haríamos? Nosotros vamos a concientizar a los comerciantes, a los municipios de esta demarcación, de este sector de los ríos, para que reciclemos la basura, para que la basura la saquemos exactamente a una hora, donde no haya, no sea pico el tiempo, valga la redundancia, para evitar esos tapones. Hay otros temas. Por ejemplo, el tema de las cañadas, de la circuncrición número 2, en especial, como tú me explicas, la de los ríos, ha estado lento el proceso de trabajo y estamos en un tiempo de lluvia. Sabe que la temporada ciclónica inició en junio y termina en noviembre. Y es un llamado de los vecinos con relación al tema de la cañada, que no ha sido concluido, no sé razones por las cuales, pero de verdad que es un trabajo que va tímido, no es un trabajo que va acelerado, como lo demanda la comunidad. Y ese es parte del problema. Aquí también, en la circuncrición número 2, hay un tema de inseguridad. La gente tiene miedo a salir de sus casas. La gente cuando va saliendo de su casa, es mirando para los lados, porque hay un tema de inseguridad. Que este gobierno no ha dado al traste con solucionar este problema. En la circuncrición número 2, más del 53% de los municipios dicen que ese es su mayor problema. El otro es el alto costo de la vida. Cada día viven subiendo los productos de primera necesidad. ¿Y cómo este pueblo va a aguantar? ¿Y cómo que habla Binader o habla a sus gentes de un periodo de cuatro años más? No, no es posible. La gente está esperando el 24 para poner y colocar y terciar la ñoña, como se dice, al doctor Leonel Fernández Serena, que es quien ha sabido gobernar este país, que fue quien puso aquí la tarjeta de solidaridad y el tema, como eres primero. O sea, inmediatamente, Leonel ya, seguramente como presidente, va a haber una estabilidad económica en este país de manera importante. ¿Te he visto alguna actividad en la que tanto Rafael Paz, precandidato al alcalde, y Omar Fernández, posiblemente, visiblemente, el próximo precandidato a senador, lo he visto en las calles, hablando con la gente, visitando a los comerciantes, te he visto a ti también con ellos. ¿Qué tú opinas sobre eso? El trabajo que vienen realizando tanto Omar Fernández, que va a ser, con Dios delante, el próximo senador del Distrito Nacional, porque así la gente lo percibe, así la gente lo desea, así la gente lo quiere ver, es impactante. De la forma, cómo reciben a Omar cada vez que saluda a una persona. A la gente le agrada, incluso quiere tomarse selfie con él, porque es un joven brillante, un joven agradable, que le gusta a la gente. Y va a ser el senador de la capital. Igual Rafael Paz, un muchacho brillante, con un proyecto a nivel municipal envidiable, un proyecto moderno, un proyecto que cualquier ciudad del mundo quisiera tenerlo. Ese lo tiene Rafael Paz y va a ser el próximo alcalde de la capital, con la ayuda de Dios. Nosotros estamos trabajando de la mano con ellos, porque entendemos que ya uno, como aspirante regidor, e iremos ya de ser regidor, si Dios lo permite, a la sala capitular, trabajaríamos de la mano con el alcalde Rafael Paz y de la mano con los comunitarios. Porque ahí es, Emerson, donde va nuestro eslogan, trabajar de la mano con los comunitarios. Tenemos en el sector de los ríos viviendo, repito, más de 30 años, haciendo trabajo social, haciendo trabajo comunitario. Por eso, la mayoría de los comunitarios de la circunscripción número 2 nos han acogido, porque es un tema que le concierne a la comunidad, porque nosotros daríamos desde el ayuntamiento del Distrito Nacional, fiscalizaríamos los fondos del ayuntamiento, como lo establece la ley 176.07. Nosotros, el presupuesto participativo, junto con los comunitarios, nosotros vamos a hacer que llegue a las comunidades, no como en otras ocasiones, que no es así. Nosotros vamos, junto con los comunitarios, a lograr que ese porciento que establece la ley 176.07, llegue a los comunitarios, a las comunidades. Bueno, Radamés, estamos ya llegando al final de esta entrevista. Ha sido una entrevista ágil, edificante, muy importante para toda la gente de la circunscripción número 2, pero ya yo me gustaría que tú, en tu despedida, diga algo que tú crees que te ha hecho falta para que la gente vote por ti y vote por todos los candidatos de la fuerza del pueblo y lo más importante, que vote el pueblo de una breve palabra de despedida. Bueno, hacemos un llamado una vez más al pueblo dominicano y a los moradores y municipios de la circunscripción número 2 del Distrito Nacional. A que voten por la fuerza del pueblo, por los candidatos de la fuerza del pueblo. Es el partido de la esperanza, es el partido prometedor, es el partido que va a recibir, el pueblo va a recibir a través de nuestro partido, cuando logremos el poder, un refrigerio. Porque la gente está sofocante contra estos temas tan complicados que tiene este gobierno, que no ha sabido manejar por la incapacidad de estas autoridades. Votar por la fuerza del pueblo es como sacar el país de un atolladero. Porque Leonel Fernández tiene la capacidad, en todo el sentido de la palabra, para llevar a este país por buen rumbo, como lo ha hecho en otras crisis. Por ejemplo, en la crisis del 2008, Leonel Fernández, siendo presidente, enfrentó, mientras otros países estaban en situaciones delicadas a nivel económico, el doctor Leonel Fernández supo manejar la República Dominicana y no se sintió aquí realmente esta crisis. Por tanto, es el llamado a la juventud, a la mujer, a votar por los candidatos de la fuerza del pueblo y en especial por el doctor Leonel Fernández Reyna en el 2024. Bueno, muchas gracias, Adamés. Gracias a ti. Muy interesante tu entrevista. Pudiste responder adecuadamente este cuestionario a que te sometimos. Por tanto, te agradecemos tu presencia y vamos a volver en breves segundos que estaremos en esta plataforma digital de Neutral FM. Volvemos en breves segundos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!